¡Hola demonios! ¿Qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí probando un nuevo juego que bueno, pues si me lo decís ahí en los comentarios si os gusta, pues haremos una serie que es Truck and Logistics Simulator. Es un juego que le han sacado hace relativamente poco, hace unas semanas, lo que pasa que no he podido grabarlo, lo compré el día que salió porque uno de los demonios asiduos del canal me lo había recomendado, lo puse en la lista de deseados y en el momento que salió pues le di bien de caña y cogí y pues lo compré. Es un juego que está en una edad muy temprana, tiene todavía muchas cosas que depurar pero la verdad que tiene cosas muy chulas, entre ellas tiene un modo multijugador que está muy bien, los servidores van bastante bien y bueno, la gente la verdad que parece ser que trabaja muy eficientemente y va muy bien, pero vamos a jugar, vamos a probar el modo solo para enseñaros un poco, voy a hacer una pequeña toma de contacto a ver qué os parece el juego y si os gusta o no que haga una serie pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios, vamos a probar el modo solo. Lo que no me gusta es que no tienes distintos perfiles para utilizar, para probar cosas y todo eso, solo tienes un perfil y ya está. Y bueno, pues ya este es el perfil con el que he empezado, he hecho pruebas y cosas así, probar los controles porque al principio tenían notas negativas porque no podíais cambiar los controles de lo que es el juego, no podíais cambiar los controles, ahora ya así lo puedes hacer, puedes cambiar los controles, puedes usar el volante, puedes usar un mando, puedes usar el teclado, lo que quieras. Y yo voy a usar el volante que utilizo para los juegos de simulación, el Driving Force GT y lo que os decía, este juego lo chulo que tiene es que podéis utilizar distintos tipos de vehículos, como podéis ver en pantalla este, bueno, tiene algunas licencias de algunos vehículos y otras posiblemente, pues no las tiene, este pues es un Audi, seguramente sea un Audi A5, tiene la pinta de ello. Tenemos distintos tipos de pick-ups para poder llevar todo tipo de cosas, ¿vale? Tenemos un par de ellas, una minivan, que esta es tipo una Citroën, Tempo, una cosa así o una Fiat, que son todas muy parecidas. Luego tenemos aquí pues una Transporter, de estas de transporte, totalmente no de personas, sino de mercancías, de cargas. Luego ya tenemos ya, por ejemplo, esta es una Ford Transit, que si veis pues se me llama Simula, han puesto ese nombre para los vehículos que no tienen licencia, pero por ejemplo ya tenemos esta MAN, que ya pues sí que tiene pues su licencia y todo eso. Una furgoneta, pues simplemente plana, que es simplemente los mismos modelos, pero bueno, pues con esta forma para llevar las cosas. Camión rígido, que tenemos licencia, además ya sabéis que me encantan los Scania, y tenemos la versión G, ¿vale? Aquí la tenemos la versión G, que la tenemos de distintos tipos, desde con volquete, con caja rígida, luego tenemos, mirad, este Volvo, tenemos un Volvo para semi remolque, cabeza tractora y un Scania G440, y un MAN. Aquí ya tenemos ya muchas más licencias, y luego pues ya nos han puesto aquí un pedazo de camión tipo americano, que la verdad que tiene muy buena pinta. Y otros vehículos que esto es una locura, aquí se les han ido la peonza totalmente a los del juego, no sé que se habrán puesto hasta arriba de hidromiel, y han metido pues un Monster Truck, que la verdad que no sé para qué, cómo puedes transportar aquí las cosas, en este cacharro tan grande. Pues luego, tipos, distintos tipos de toretillos, y luego pues por ejemplo una grúa telescópica para subir cajones y cosas por el estilo, grandes cantidades, y pues bueno, una excavadora, ¿por qué? Porque vais a tener que utilizar a uno de estos tipos de vehículos, los vais a tener que subir a las góndolas para poderlos transportar. Este juego, lo bueno, mira, y esta es la furgoneta que tengo ahora, esta es la que tengo ahora, que la podéis personalizar, la verdad que tiene bastantes cosas de personalización, como por ejemplo las luces de Xenon, que las tengo ya puestas, podéis tintar un poco las ventanas, las voy a tintar un poquito, para un poco así chulo, cambiar el color pues de, por ejemplo, del display del... ¿vale? Lo podéis cambiar de distintos colores, yo lo voy a dejar azul, como lo tengo en mi coche en la vida real, cambiar también colores de los detalles del salpicadero, lo vamos a dejar gris, a mí me gusta así, luego pues el color de la furgoneta, pues que lo he dejado así azulito, y que a mí por lo menos personalmente me gusta. Este es el vehículo que tengo, y este es el vehículo que estoy utilizando para los transportes, así que le vamos a dar ahí a manejar, le damos a la ciudad, y nos vamos a darle cañita. Y aquí vienen los controles que os digo, al principio cuando sacaron el juego no los podías modificar, y bueno, ahora sí que ya lo puedes ya modificar, no hay ningún tipo de problema, y los puedes usar. Vale, perfecto, ya estamos aquí, podemos, tenemos distintos tipos de cámara, de dentro a fuera, podemos hacer la verdad que de distinta forma, funciona lo que os digo, el volante perfectamente, sin ningún tipo de problema, y va la verdad que bastante, bastante bien. Vamos a arrancar el motor, y nos vamos a ir a recoger un pedido, que si veis, hay en el GPS, ahí abajo a mano izquierda, pues nos sale en donde tenéis que, hay distintas zonas para ir a coger, distintas mercancías. Lo bueno que tienen estos, no es como el, por ejemplo, como puede pasar en el EuroTrag Simulator, que tú vas, te pones en la bársena de carga, y te cargan el camión. Aquí no, aquí tú tienes que cargar personalmente tu furgoneta, tu camión, y eso la verdad que le da un toquecillo, un toquecillo, la verdad que bastante, bastante chulo, es una cosa más personalizada. Por el precio que está, que me parece que está sobre 15 euros, una cosa así, incluso menos, está bastante bien. Hombre, gráficamente no es EuroTrag, evidentemente, pero lo que es el tema de simulación, y el sistema que tiene, la verdad que está bastante, yo creo que está bastante potable. Hay cosas que tienen que depurar, evidentemente, pero, oye, no está nada mal para lo que hay, pues la verdad que está bastante bien. Bueno, tenemos aquí distintas mercancías, ¿vale? Estos son los vehículos, mis vehículos tenemos, los que podemos utilizar con nuestros vehículos, y lo que podemos usar con el vehículo seleccionado, y tenemos aquí distintas cargas. Vamos a llevarnos, me parece que esto es un cañón de estos de nieve artificial, nos lo vamos a llevar, nos pagan, estos son créditos, y tengo solo 4.251, porque se me ha gastado el dinero la furgonetilla, y la verdad que está, pues oye, pues me ha dejado pasta, y nos dice, bueno, el mapa es bastante, bueno, no es enorme, 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 pero bueno, este lleva tiempo, hacer de una carga de un lado a otro, y bueno, está bien, y vamos a ir, pues de una parte de una ciudad a otra parte, y este, por ejemplo, este de transporte, tiene buena pinta. Esta es, por ejemplo, esta pantalla de carga, por ejemplo, no me gusta, esto debería de ser más automático, pero bueno, es que es lo que hay, y van a ir, pues bueno, tendrán que ir mejorando, poquilla a poco, pues lo que es el sistema del juego, y lo están haciendo, están haciendo actualizaciones, de vez en cuando, de poco en poco, para poder, pues oye, ir mejorando el juego. Este va en modo automático, ¿vale? No tiene marchas, ¿vale? Es automático, y si os fijáis, ahí en el GPS, que esto es otra cosa, que no me gusta que se vea el ratón, pero bueno, mira, me sirve para indicar, aquí tenéis un GPS, en el cual también os indica, cuando metéis el freno, metéis la marcha atrás, porque este es automático, y en el momento que frenas, y das un poco, ya te sale, pues tienes una cámara, que te viene, la verdad que bastante bien, para la hora de, de poder enganchar los remolques, y todo eso, vale, lo tenemos enganchado, y ya nos pone ya, la ruta preparada ya, para movernos, y ir ya para allá. En este juego, la verdad que la simulación, está bastante bien, el tema de físicas, en los baden, se nota muchísimo los botes, no puedes hacer el fitipaldi, porque en el momento, que haces un poco loco, sobre todo si llevas estos remolques, el coche te va a hacer un extraño, y la vas a ligar pardísima, y te vas a pegar un buen golpe, y las penalizaciones por daño, pues son bastante altas, y hay que tener, pues bueno, pues cuidadito, porque lo que nos hace falta, ahora, es ganar dinerito, y no perderlo, puedes reparar tus vehículos, y han sido, se han estropeado, por algún, por el motivo X, que sea, tienes para repararlos, tienes para rellenar combustible, la verdad que tienes todo, por ejemplo, lo que no me gusta, es el sonido un poco, los sonidos, son un poco artificiales, la verdad que no me gustan, mucho los sonidos, y le deberían de mejorar, un poquillo, un poquillo eso, los sonidos, el freno parece que, yo que sé, estás pisando, mirar como suena el freno, son ahí súper brusco, muy, muy como metálico, chirrioso, no sé, no me, por ejemplo, eso no es una cosa me mola, pero bueno, tiene que mejorarlo, tiene que mejorar cosillas, vamos a parar, que aquí está en rojo, digo yo, creo, no se ve muy allá, vamos a ver, lo malo que no ves, no ves muy bien los semáforos, bueno, ya estará en verde, ya los demás han movido, así que a tomar por saco, vamos para allá, pero bueno, lo podéis usar también, pues eso, si con el teclado, si no tenéis volante, pues también con un bando, que lo podéis mapear, y la verdad, pues lo tenéis bien, yo uso ya que tengo el volante, voy a usar el volante, y bueno, ya ahora se pueden cambiar todos los controles, y todo eso, ya os digo, es un juego que está bastante bien, además por eso, por el precio, además podéis jugar en multiplayer, y yo creo que es un juego, que para jugar con colegas, está bastante, bastante bien, yo creo que está bastante gracioso, no sé si está en rojo o en verde, la verdad que eso, por ejemplo, las luces, le falta ahí un poquillo de detalle, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la forma más segura posible, y no pegarnos una leche con nadie, vale, vamos aquí, nos metemos aquí por la carreterita, con cuidadito, vamos mirando, vamos mirando bien los retrovisores, que vaya todo guay, que vaya todo perfecto, que no golpeemos la carga, y nos metemos ya para la autopista, que por ejemplo, deberían de poner unas salidas un poco más, entre unas entradas, y una salida un poco mejor, más bien porque, porque entras ahí un poco a cuerpo torero, en las autopistas, y como que no es plan, corre, esta furgonetilla, corre bastante bien, para llevar la carga que lleva, llevas un poquillo de peso, vas bastante bien, y tiene bastante reprise, la verdad que está chula, luego no sé a ver qué tal está, porque, sí que tienes la opción de marchas, lo que pasa que supongo que las marchas, te las pondrán para, para el camión, porque luego también puedes utilizar embrague, y todo eso, tienen la opción de embrague, y cambio de marchas, y todo eso, vamos a dejar pasar, bueno, la furgoneta, ¡ostras! ¡Wow! ¿Habéis visto el pedazo de, de drift que acaba de hacer la furgoneta? ¡Brutal! Ha entrado a la autopista, en modo on fire, y ha dicho, ahí voy yo, con mi cuerpo toreo, y me meto ahí a tope, madre mía chaval, cómo se ha metido el Dio, a la autopista, muy bueno, y luego, si veis, la física se está bien, bota la furgoneta, según, pues, las modificaciones del terreno, la verdad que está, eso está, está chulo, hombre, ya os digo, gráficamente, no sé, Eurotras Simulator, evidentemente, pero bueno, yo creo que la hace, la simulación es bastante buena, a mí me gusta, por lo menos, me parece bastante entretenida, y luego, por ejemplo, el tema de, de coger tus cargas, cargar tu furgoneta, y todo eso, tu coche, ¡ostras! Este Audi A1, también ha entrado en la autopista, un poco en fire, pero bueno, son la gente así, son un poco locos, eso sí, hay que tener cuidado, de no ir, ya os digo, como un fitipaldi con, con el, con el vehículo, porque, vamos, aquí pegarte una leche, es más bien, súper fácil, el camión casi me ha echado, a la mediana, y casi me la como, con patatitas, pero bueno, está, está igual, perfecto, así que yo creo que, para todos los amantes del canal, del Eurotrans Simulator, yo creo que este juego, os puede gustar, y está bastante bien, yo creo que, además tiene el sistema, este multijugador, ya implementado en el juego, no tenéis que bajaros ningún mod, ni ninguna cosa, ni tenéis que hacer nada, vaya, me he equivocado, me he equivocado, si es que voy hablando con vosotros, y luego se me va la peonza, vamos a hacer, haremos la 13-14, hacemos la 13-14, a tomar vientos la bicicleta, ¡epa!, me da todo el rango de cambio, ¡yeah!, vámonos, nadie ha visto nada, no he hecho ninguna cosa rara, ni nada por el estilo, ha sido todo, una maniobra súper limpia, y súper legal, mentira, pero bueno, es lo que hay, bueno, llegamos a la empresa, que parece ser un puerto, ábreme la barrera, perfecto, muy bien, y luego hay una cosa que había mejorado también, porque antes era simplemente llegar al sitio, y ya está, ahora tienes que aparcar, si aparcas la mercancía mejor, te dan un bonus, y todo eso, la verdad que, bueno, pues va mejorando cosillas, poquilla a poco, que bueno, es de agradecer que los creadores del juego, pues bueno, vayan mejorando cositas, y vayan mejorando, pues esos pequeños fallitos, pero bueno, yo creo que, por el precio que está, y todo eso, pues yo creo que está bastante bien, además es un, es todavía una, vamos a acercarnos un poquito más, para dejarlo dentro del cuadrado, y ya está, perfecto, bonus de estacionamiento, nos dan, bueno, 100 créditos más, y algo de experiencia, nunca está mal, daños a carga cero, todo, y luego, pues oye, todo perfecto, y nos han dado 200 de experiencia, que no está nada mal, y luego vamos aquí mismamente, a la misma empresa, pues bueno, vamos a cogernos otra mercancía, y a ver si podemos usar el torito, para que lo veáis como funciona también el torito, y ver un poco, pues eso, también el funcionamiento, que no sea simplemente coger un remolque, para ello vamos a, vamos a necesitar, en este, por ejemplo, en esta mercancía, vamos a necesitar, un, un remolquito, y luego pues, el torete, pues para llevar la mercancía, así que lo vamos a dar caña, vamos, lo que os digo, esto pues por ejemplo, estas pantallitas de carga, pues como que le falla, le falla, para mí personalmente, le falla un poquito, vale, vamos a ello, estamos en nuestro torito, lo tenemos que, que arrancar, y pues tenemos aquí, si os fijáis, también tenemos la parte, para mirarlo, desde aquí, perfecto, vamos ahí, nos acercamos, nos vamos acercando, y aquí, perfecto, uy, wow, me tengo que sacar el carne de, de carretillero, si no la liamos, la liamos pardísima, vale, perfecto, esto yo creo que nos entra, ah, teníamos otro ahí, bueno, no pasa nada, teníamos otro paquete ahí, incluso, pues bueno, cambiamos la marcha, la cámara, pues por así, por lo menos, fijarnos un poquillo, un poco, vamos ahí, poquito a poco, poquito a poco, cuidado, cuidado, ahí está, hice la, está en su lugar, vale, la dejamos ahí, y epa, que la voy a reventar la furgona, vale, echamos marcha atrás, y ya, nuestra mercancía está dentro, y se cierran las puertas, por arte de magia, magia, totalmente loca, loca total, vale, ahora nos tocará, pues rellenar, el remolquillo, nos va a tocar coger el remolquillo, y llenarlo, un poquito, con las dos cajas restantes, vale, vamos a poner aquí, ahora la marcha, esta en primera persona, ahí vemos las palas, que vamos a bajarlas, ahí está, y poquito a poco, ahí está, subimos, y ya pues es, ponerlo en el remolque, poner la mercancía, y este, ya os digo, este detalle, fíjate que es una tontería, que todavía no es, no es un camión, y todo eso, y ya esto, ya por lo menos, le da un toque al juego, que está bastante bien, y esto es multijugador, tiene que estar guapo, pues uno, uno coge, quieto, que le he dado al freno sin querer, y se echa a marcha atrás, y pues uno va cargando, otro va, un poco como el constructor simulator, ¿no? que, que también es de ese, de ese estilo, y pues uno va trabajando, otro va, mira, se pone la carga automáticamente, se pone maravillosamente, sola, y la verdad que va, bien, perfecto, y oye, pues mientras uno va cargando, otro va, ¿sabes? pues va uno cargando, otro va moviendo los vehículos, y todo eso, la verdad que también puede ser, un detalle bastante, bastante chulo, vamos ahí, poquito a poco, con la furgonetilla, lo que le falta es, verdad, que le falta un poquillo de licencias, pero bueno, no está mal, porque tenemos, licencias de MAN, tenemos licencia de Scania, que ya sabéis que es mi camión favorito, y bueno, está bastante bien, vale, perfecto, que toque le he dado, es que lo del tema del freno, a mí no me mola esto del, del semi, del este del automático, del movimiento automático, yo soy de, de las marchitas, y todas esas cosas, y la verdad que eso me, me dificulta ahí un poquillo, vale, arrancamos la furgona, y nos vamos a recoger este semi remolque, eso sí, el tema de la pantallita, en la cual te pone aquí la, la camarita, es súper guapo, está súper bien, y podéis ver, pues donde podéis seguir cogiendo, para poder, enganchar vuestro camión, vuestra furgoneta, vale, ya lo tenemos, y nos vamos on the road, y nos vamos para allá, a tope, con nuestra pedazo de furgonetilla, mirad, vamos a ver, desde fuera, pues voy a echarle un vistazo, desde fuera, pero ya sabéis que a mí me gusta, pues, a los juegos de simulación, jugarlo desde dentro del vehículo, porque sobre todo, para la hora de mover, sobre todo con el volante, pues, como que tienes más tacto, hacerlo desde, desde dentro del vehículo, luego me gusta, pues hoy, hacer utilizar la cámara, para mirar a ver si vienen coches, aparecen a veces coches, pues de la nada, y cosas así, pero bueno, ya os digo, yo creo que por el precio, que tiene el juego, está, está bastante bien, y ya os digo, para los amantes del, del Eurotrack, yo creo que es un juego, que os va, que os va a molar, muy, mucho, mucho, y lo dicho, pues si os gusta el juego, de verdad, dejadme ahí un comentario, en plan, Rod, quiero serie de este juego, y bueno, pues se podría poner, en los días de la semana, pues oye, pues un, un día, o dos días, dependiendo de cómo cuadre, pues de este, de este maravilloso juego, que está bastante bien, y como veis, estoy grabando yo los, bonus track, porque este va a ser un bonus track, lo suelo hacer los sábados, pero bueno, llevo dos semanas, que he estado liado con trabajo, luego también he estado unos días, fuera de vacaciones, y hacía dos semanas, que no grababa, y, ahora veis que, hoy es domingo, hoy es domingo, y estoy grabando a las, casi a las 11 de la mañana, ahí sale el reloj, de, esa es la hora actual, en donde estoy grabando, y ya veréis, que cuando, ojo, a este juego, veréis que, que grabo pronto, por las mañanas, vale, está, yo creo que está en verde, es que, las luces, por ejemplo, yo por lo menos, las detecto bien, como está, vale, una glorieta, así que, con cuidadito, 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 veamos, el sitio, es, digamos, es inventado, tiene cosas americanas, tiene cosas europeas, o sea, es una ciudad totalmente inventada, no tiene nada que ver con Estados Unidos, ni Europa, por eso tenemos vehículos, digamos, de los dos sitios, tenemos vehículos americanos, esto sí que está en rojo, esto sí tiene pinta de estar en rojo, ahora en verde, vale, ahora lo he visto más claro, lo he visto más claro, ahora cuando ha cambiado el, el semáforo lo he visto yo más claro, eso sí, tienes que ir con mucho cuidado con el acelerador, porque esto, esto se embala, aunque sí que ahora que lleva más peso la furgoneta, se nota que le cuesta un poquito más, le cuesta un poco más, pero bueno, yo creo que está bastante bien, ya cuando hagamos más dinero, lo que no me mola es, eso es, la entrada es esta a las autovías, entras muy, jugándotela un poquito, jugándotela un poquito, entras ahí un poco a lo loco, pero bueno, no está mal, la inteligencia artificial, exceptuando de que a veces aparecen vehículos un poco de la nada, y que hacen hay cosas un poquillo raras, pero bueno, no está mal, yo, comparado con otros juegos de simulación, a veces la inteligencia artificial es un poco rara, y bueno, en este juego no me puedo quejar, que va medianamente bien, no está nada mal, bueno, podéis ver el vehículo desde todos los ángulos, la verdad que está muy, muy chulo, me hace gracia, no, porque tiene palanca de cambios, tiene quinta marcha y marcha atrás, pero este juego, pues lo manejáis de modo automático, es lo que hay, vale, vamos ahí, poquillo a poco, nos metemos por aquí, y vamos a hacernos aquí el caracolillo, perfecto, vamos ahí, luego tenemos, pues bueno, vehículos de, de todo, ese hombre ha rayado todo el coche, ese IQ, ese IQ, la ha rayado toda la parte, ¿no veis? aquí por ejemplo hay un bache, y veis, hace, ¿no veis? se mueve ahí el vehículo, se comporta de forma distinta, y bueno, pues se ve que la verdad que está, eso por ejemplo, esos detalles están chulos, pues el IQ ese le acaba de rozar, ¡oh! ¡Mi madre se acaba! ¡Va pedo! ¡Va pedísimo! ¡Va pedísimo! Ese hombre va pedísimo, madre mía, que la gente, por favor, policía, policía, por favor, ponerme aquí un control de alcoholemia, que ese va muy pedo, ese va muy pedo, madre mía, madre mía, perfecto, vamos ahí, le falta pues eso, por ejemplo, gráficamente, mejorarle un poco, las texturas, mejorarla un poco, está máximo de gráficos, y se nota que es un poco, pues bueno, le toca, le falta, ¿no? Le falta un poco de gráficos, pero bueno, yo creo que, que, bueno, pues con el precio, ya os digo, por el precio que tiene, y yo creo que la diversión que nos puede dar, la verdad que está chulo, y el modo multiplayer a mí, por ejemplo, me enamora, porque la verdad que está bastante, bastante bien, vale, vamos aquí, tenemos que aparcarlo aquí, vale, perfecto, y yo lo que voy a hacer es coger, y voy a centrar, el remolque, vale, y sacamos el cabolo, sacamos el cabolo por la ventanilla, vale, y vamos entonces a meterlo al sitio, vale, perfecto, poquito a poco, vale, poquito a poco, ahora los remolques, la verdad que se mueven muchísimo más, que los semiremolques, y hay que hacerlo con mucho cuidadito, vamos ahí, poquito a poco, baltemario, quieto, quietor, ahí está, ya lo tenemos, mira, bonos de carga, por bonos por cargar el vehículo, nos dan también dinerito y experiencia, luego también por el estacionamiento, y bueno, pues no hemos hecho, hemos, no vamos borrachos por la vida, como el del EQ, y bueno, pues, no hemos tenido ningún daño a la carga, y bueno, nos han dado 2.476, continuamos, y ya pues podemos, ya perfectamente, ya hemos dejado ya, nuestra mercancía, ya lo tenemos ya perfectamente, vamos a mirar por ejemplo, a ver cuánto puede costar, cambiar vehículo, no, tendré, ah, para comprar el vehículo, mira, lo viene aquí, las pickups estas, no sé, no las veo claras, bueno, puedes en vez de empezar con las minivan, puedes empezar pues con una pickup para trabajar, 14.000 cuesta esta, la transporter, a ver la trans y la man cuestan, 32.000 y 40.000, o sea, astras, hay que farmer aquí un poquillo, luego las tenéis, pues eso, estas de cajón totalmente, y luego esta pues simplemente pues al aire, también, las tenéis de distinto tipo, los camiones 77.000, 114.000, 70.000, 84.000, bueno, cuesta pasta, y bueno, 250.000 el Monster Truck, yo personalmente no sé para qué han puesto este vehículo, pero bueno, en lo que hay, lo han querido poner de esta forma, y bueno, pues es así, mira el garaje, mira el garaje, a ver qué hay, si podemos hacer algún tipo de modificación o algo, pero me parece que poca cosa, simplemente poderlo arreglar en las gasolineras, en las gasolineras, tenéis gasolineras, y luego soléis tener ahí para poder, bueno, pues arreglar vuestros vehículos. Bueno, ah, sí, tampoco he dicho que este, mirad, este bueno, esta es un poco más larga, evidentemente, esta tiene 81 caballos, con un par de 200, el combustible, pues eso, consume 4,5, es un consumo cojonudo, está muy bien, 45 litros de capacidad de depósito, peso en vacío, 1090 kilos, está bien, y luego capacidad de carga 550, que eso, dependiendo de la mercancía que lleves y todo eso, pues bueno, podrás cargar más o menos, y es un 4x2, es decir, tiene tracción, este tiene tracción delantera, vale, y la dirección en la parte delantera, y la transporte, igual, sí, también es de tracción delantera, evidentemente, y bueno, pues aquí tenéis un poco, pues cada vehículo, vamos a ver el Monster Truck, que le nos pone, 700 caballos, 2050 de par, 41 litros a los 100, 200 de depósito, y bueno, si os fijáis, ese es 4x4, las delanteras son las direccionales, y bueno, pues ya veis, pues aquí podéis ver las especificaciones, un poco, pues de, de los distintos vehículos, por nada, demonios, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado, esta toma de contacto, de este juego, de Truck and Logistics Simulator, y si os gusta, de verdad, dejarme ahí un comentario, en, ahí en el cajón de comentarios, diciendo, oye, me gustaría hacer, que hicieras una serie de este juego, y bueno, pues si alguno lo tiene, lo que sea, pues, podríamos quedar algún día, para jugar al multiplayer, a ver si, pues oye, si os interesa, pues podríamos jugar algún día, y echarnos ahí unas risas, así que nada, demonios, ser buenos, hasta pronto.